Los investigadores declararon en el transcurso de las últimas horas que cuentan con imágenes de seguridad que muestran todo el circuito que permite ver el vehículo que fue utilizado, las personas que participaron de este hecho y la ruta que siguieron hasta concretar el asesinato de este comerciante en Barrio Obrero. El equipo de Telefuturo accedió a estas imágenes y es lo que en este servicio informativo, en este momento, vamos a mostrarles el seguimiento completo, Iván, que es pieza clave dentro de la investigación que muestra a quienes ejecutaron este crimen minutos antes, minutos después en lo que se denomina para los investigadores también la ruta de este hecho de sicariato. Estas son las imágenes más contundentes y hay que mencionar que la zona en donde ocurre el hecho, hay muchas cámaras de seguridad, hay comisiones vecinales organizadas que colaboran de esta forma y es por eso que se llegan a estas imágenes que son fundamentales para los investigadores. Vamos a iniciar con un primer momento la aparición del sicario que aparece caminando, si podemos ir al inicio para entender exactamente cómo inicia esto que denominamos la ruta a la muerte. Esto es, aquí vemos al hombre que aparece caminando, esto es sobre 18 proyectadas, él baja de este puente que está allí sobre un sanjón de Paraguay, va caminando siempre sobre 18 proyectadas y fíjense el Kepit, el tapabocas KN95, el hombre habla por teléfono y sigue caminando hasta 18 proyectadas en la intersección con la calle México y allí aparece el auto negro. El Chevrolet negro tipo Onyx que ustedes van a ver se estaciona allí Santiago y el sicario se acerca a este vehículo y tiene allí una conversación, probablemente los últimos detalles antes de cometer el asesinato Santi. Correcto, a ver, quiero ir a la secuencia completa de nuevo porque creo que es muy clara la imagen y después podemos observar ya al hombre en la motocicleta, esta es la imagen de él saliendo exactamente de donde decís y es importante Iván, en esa imagen identificar parte de la vestimenta que él ya estaba utilizando. Es clave, 6 con 56 minutos de la mañana aparece el sicario y ustedes pueden ver claramente que tiene las mismas prendas que nosotros veíamos día atrás en otras imágenes que ya compartíamos en el telediario, la imagen del sicario. Él va caminando por 18 proyectadas para encontrarse con el boquero, la policía, la fiscalía cree que Montegia iba al mando de este vehículo, es pareja de la propietaria y allí se encuentra con el sicario, tienen una conversación. Este sería Matías. Exactamente, Matías sube, Matías sube a ese vehículo y arranca, hay otra perspectiva que la vamos a ver a continuación en donde le van a ver al cómplice a bordo de la motocicleta ya esperando del otro lado de la calle, es decir, el sicario entra en contacto con el conductor del vehículo negro y muy de cerca ya está esperando el que iba a conducir la motocicleta en la cual iban a cometer el asesinato. Bueno, podemos parar ahí esa imagen un segundito porque aquí estarían todos los protagonistas de esta historia, por lo menos según los investigadores, Iván. La columna a la derecha de la pantalla nos permite ver la posición del motociclista que conducía en el momento en el que se realiza el ataque, Iván. Esta persona que estamos observando aquí sería quien finalmente trasladó a Matías, siempre según la presunción, el hombre que realizó los disparos. Exactamente. Matías es el que supuestamente sube al vehículo, recibe las indicaciones de Montegia, probablemente le dice nuestro objetivo es este, pasa siempre por este camino y de hecho se cree que este vehículo luego va hasta la casa de la víctima, es la imagen que tenemos después y el que iba a conducir la motocicleta seguía esto en todo momento porque en algún momento dado ya baja el sicario y sube a la moto para disparar a matar a la víctima, a Catalino Leizamón. Iván, Iván, diste un dato que me parece muy interesante, la hora. 6.55 minutos, si la hora estaba correctamente programada, sería exactamente una hora antes del ataque, ¿no? Una hora antes del ataque, para que ustedes puedan tener idea del tiempo en el que estuvieron planificando, rodeando la zona, siguiendo los pasos de la víctima, que de hecho tenía prácticamente un mismo trayecto todos los días. Su camino era calcado, todos sabían de memoria el camino que seguía don Catalino para repartir sus productos, por supuesto lo sabían también los sicarios, pero para asegurar que el tirador tenga el conocimiento exacto de quién sería el objetivo, sube a bordo de este vehículo y probablemente allí recibe las últimas instrucciones y de hecho luego este vehículo vuelve por 18 proyectadas hasta la casa de la víctima, 18 proyectadas y Paraguari, en donde probablemente le indican, esta es la casa de nuestra víctima, de acá va a salir a tal hora a bordo de un vehículo color azul, a él lo tenés que matar. Sigamos con el trayecto y sigamos con esta imagen, efectivamente ustedes ya lograron también como nosotros identificar a la derecha esperando en la motocicleta quien iba a conducir posteriormente hasta la persona a la que iban a matar y ya al vehículo había subido el tirador junto con quién manejaba, decías, quién manejaba, decías este vehículo, Iván. Supuestamente César Daniel Núñez Montegui, y aquí vemos el vehículo llegando en donde, recuerdan, primero veíamos caminando al sicario. Sí, sí. Ahí llega el vehículo, ya probablemente para decirle, de este lugar va a salir la víctima, porque esto es exactamente frente a la casa del señor Catalino Leí Zamón. Y aquí ya tenemos otra imagen de un poquito más tarde, 7.31, si la vista no me falla, Santi. 33. 33. Allí la funcargo ya pasa sobre México, entre 12 y 13 proyectadas, el camino de todos los días. Va a cruzar rápidamente el hombre que estaba comprando algo en el Copetín, probablemente César Daniel Núñez Montegui. Ya arranca el Chevrolet tipo Onyx y sigue a la víctima, y esto ya es apenas dos cuadras de donde finalmente iba a ocurrir el ataque mortal, en décima proyectada, entre México y Caballero. Ahí van a ver, cruza de forma tranquila, si se quiere, pero ya arranca y se mueve raudamente este vehículo para seguir al objetivo. Otra precisión que es importante realizar respecto a la prueba de nitritos y nitratos, dicen los peritos que en 8 a 10 horas la pólvora, por lo general, ya se borra por completo de las manos del tirador. Por eso ya no se realizó esa prueba en el tiempo solicitado por la defensa. Por eso es el apuro también, digo nomás analizando de nuevo las imágenes de quien salía del Copetín, que había realizado algunas compras como para subir de nuevo al vehículo y seguir lo más cerca posible. Acá está, el momento en el que sale, son las 7 con 34, seguir lo más cerca posible, acelerando la marcha para no perder de vista lo que iba a suceder en ese momento. Esta es la persona que es indicada como quien iba a disparar, y lo hizo de hecho, posteriormente. ¿No encontraron en los allanamientos que realizaron las prendas utilizadas por el tirador? Hasta el momento esas prendas no fueron encontradas, pero de hecho no sería anormal que aquellas fueran destruidas o eliminadas apenas se concretaba este hecho, porque las personas saben muy bien que es lo que siempre busca la policía, pero mal podrían ahora negar algún tipo de vinculación, al menos lo que tiene que ver con el vehículo. La participación del vehículo incautado es clave porque aparece en la escena antes, durante y después del asesinato de Catalino Leizamón. Y aquí este comparativo clave, Santi, la moto que mostrábamos ya días atrás y el momento en que el sicario iba caminando. Y creo que aquí este comparativo es contundente. Recordarán ustedes quienes siguen este servicio informativo que esta, la de la motocicleta, es la imagen que nosotros les habíamos mostrado con insistencia en nuestro servicio anterior, diciendo, esta se va a convertir en la imagen del día. Y efectivamente, porque después, al comparar con la otra secuencia, esta que estamos observando nos muestra, si jugamos aquello de encuentre las siete diferencias, probablemente no encontraríamos, porque la similitud es impresionante. El Kepi es utilizado exactamente el mismo, el tapabocas también, la campera aparenta ser exactamente igual, y las características del calzado deportivo que utilizaba el hombre también. Probablemente sean los elementos más contundentes para decir que efectivamente se trata de la misma secuencia, de la misma persona, del mismo hombre y de la contextura física también. Gracias, Iván. Muy amable.